Vamos con información en vivo. Saludamos a Alonso Hernández a esta hora de la mañana. Buen inicio de semana, Alonso, adelante. Susan, amigos de Sol TV, muy buenos días. Nosotros nos conectamos en vivo desde la avenida 8 de octubre, exteriores del mercado Lermelinda. ¿Por qué? Bueno, al caos y a la congestión que se acostumbra en los exteriores del centro de abastos, se suman estos seis bloques de cemento que ustedes pueden observar en pantalla que se colocaron hace algunos años atrás, pero hasta el momento la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Transporte, no ha retirado estos bloques que generan congestión y además que ocasiona que también los vehículos se estacionen aquí como si fuera un paradero, un estacionamiento. Estamos aquí con el alcalde vecinal de la urbanización Manpuesto, señor Gerardo Reyes, porque él ha mostrado su preocupación en diversas ocasiones, pero también documentación ha presentado a la Gerencia de Transporte, pero no hay solución hasta el momento. Señor Gerardo, muy buenos días. ¿Usted ya está cansado de pedir que retiren estos bloques que generan tráfico imposible en el tránsito vehicular? Muy buenos días, Alonso, buenos días, Soltebé, buenos días, población trujillana. Así es, bien lo has dicho y te tomo la palabra. Por cansancio no me van a ganar, porque es mi obligación, a pesar que somos la parte política no asalariada, pero aquí estamos de tempranas horas de la mañana a ver esto. Son siete bloques, uno está en la esquina, en la vereda, ¿no? Una señora casi se quema ahí y, mira, acá está el expediente número 17.035 del 2023. Esto ha sido reiterativo el 26 de marzo del 2023, más de un año, a mérito de la ordenanza 009 del 2018. Fíjate cómo está esto. Estaban solamente los bloques, ahora ya hay paraeros de colectivos. Para esto, el señor gerente de tránsito, transporte y seguridad de la AMPT y no solo sus antecesores, solamente todo es mentira, ofrecimiento y no cumple. Este número de expediente le pasé al ingeniero Méndez hace el 10 de mayo, perdón, en marzo, le pasé. Hasta hoy no hay absolutamente nada. ¿Qué es el antecedente de estos bloques? ¿Cuándo se colocaron y por qué? Bueno, el dueño de esta farmacia que vemos acá, es que puso esto, ¿para qué? Para que no se estacionen los vehículos, para que sus clientes sí puedan estacionarse y vengan a comprar. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y bueno, pues, cuando uno viene a hacerles ver de que esto no puede ser, agreden verbalmente, físicamente quieren agredir. Nosotros ponemos la cara y el pecho y qué cosas nos hacen las autoridades. Me dijeron de que tiene que venir horas, que horas no puede, que vayan a los señores fiscalizadores, que el fiscalizar yo no puedo porque tiene que venir la policía. Veo la policía que hablé con la comandante Karim Gordillo y me dijo que también tenía que venir al municipio. Total, esta es una situación que es una... Es una específica situación, pero esto también, pues, ocasiona accidentes, ¿no? Que se puedan producir accidentes, ¿ya ha habido, ya? ¿Y de qué tal manito? Por supuesto, por eso es que el presidente de Transporte y Seguridad Vial de la AMPT demuestre, pues, que tiene la intención de trabajar. Usted tiene un presupuesto. Si Obras no le quiere apoyar, ya, pues, esto, ¿por qué no paga una grúa, un bolquete que se lo lleven esto? ¿Con el gerente que estaba en los momentos de transporte, con el señor Cipriano? Por supuesto que he hablado con él, ¿no? Y él me dice que Obras tiene que ver y que voy a presentar un documento para que usted le haga el seguimiento en Obras. Hasta ahora estoy esperando, ¿no? Entonces, esto es complicado. ¿Qué va a hacer, alcalde? Bueno, aparte del pedido reiterativo, sino también de la documentación que hace, si no le hacen caso, ¿no? Porque a veces queda y no pasa nada. Hay, pues, una fiscalía de prevención delito que por incumplimiento de funciones, ¿no? Porque ya no me queda otra. Lastimosamente vamos a llegar a ese escenario. ¿Por qué? Porque no les importa, pues. Y sobre todo, te agradezco porque ustedes tienen las herramientas necesarias para hacer que la población conozca esto. El vecino, ¿a quién reclama? Al alcalde vecinal. Nosotros somos el puente entre las quejas que hay frente a las autoridades que les corresponde hacer esto. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué está pasando? Así es, bueno, vemos el panorama. Entonces, Susan, amigo de Sol TV, que aquí se ha convertido en un paradero, pues, prácticamente, ¿no? Los vehículos colectivos que vienen, pues, a descargar productos, ¿no? Y también a cargar a las personas, bueno, que llegan sus, ¿no? Sus productos a sus casas, a sus domicilios. Pues, acá se ha generado una tremenda congestión y, obviamente, imposibilita el tránsito y hace que esto se haga más caótico, pues, y más con el pasar de las horas, ¿no? Ahorita estamos en un horario todavía temprano, pero conforme van pasando, ¿no? Las horas, los minutos, esto se genera, pues, una congestión vehicular importante, ¿no? Una congestión imposible del tránsito, Susan, y se requiere, entonces, la presencia por parte de la Municipalidad Provincial de la Hidrojía a través de la Gerencia de Obras. No sé si tienes alguna consulta en estudio, Susan. ¿Desde cuándo, Este Alonso, desde cuándo se encuentran estos bloques allí subiendo la vía pública? Significa un peligro, además, porque ni siquiera, pues, hay iluminación, algo que te diga que están en ese lugar que puede causar accidentes también, ¿no? En horas de la noche. Así, Susan. ¿Desde cuándo está usted mencionando que esto lleva más de dos años? ¿Cuánto tiempo lleva? Esto lleva como cuatro años lleva. Y vengo todo ese tiempo. Y tú me has acompañado acá, Alonso. Y no les importa. Han pasado diferentes gerentes, ofrecen, ofrecen, vienen con la prensa, traen su imagen, y hacen la publicidad para la MPT, y ya, sí, ya están haciendo, van a quedar bien, pero jamás hacen lo que realmente tienen que hacer. Pero el tema pasa algo más allá. Cuando se les reclama a ellos por lo que tienen que hacer, se molestan. Se molestan. Ese alcalde vicinal es muy necio, impertinente, confronta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que tengo que hacer. ¿No? Mira, para sacar la ficha, la partida electrónica, la copia, para que pueda limpiar eso, que es tremendo allá, cuesta como 100 soles. El sugerente me dijo que iba a hablar con el gerente para que paguen eso. Le digo, yo ya muchas veces he sacado de mi plata y ya no puedo, ya no tengo. Voy a hablar. Hoy me responden de que no, no es competencia mía, no es competencia de la municipalidad. Oiga, muy bien, señor gerente. Y porque no es competencia de ustedes, ¿ahí se va a quedar? Declaraciones entonces, Susan de Gerardo Reyes, alcalde vecinal de la urbanización Manpuesto, con respecto a esta situación que vive en los exteriores del mercado. La Hermelinda, vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. y se va a dar un saldo, y se va a estar así. Y se va a estar... y se va a dar un saldo,